Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al evento este de adidas, no se ni como es, oop, adidas numbers up de marcos de ascencio, son cartas especiales este marcos de ascencio, vale 45 mil en play, 48 mil en xbox, vamos primero que nada a ver un poquito la carta, tiene 4 skills, 3 de pie débil, ritmo 86, aceptable, tiro boom, aceptable también, 88 de potencia de tiro, 80 de finalizamiento, 82 de posicionamiento, pase aceptable también, 82 de pase corto y 81 largo, agilidad aquí se está bastante bien, tiene dribbling 92, compostura 90, control de valor 94, reacciones 86, agilidad 88 y balance 82, quitando el balance, están bastante bien la carta, luego esta mina 75, regular y tirador largo, es uno de sus rasgos, vamos con las plantillas, comenzamos con esta primera plantilla, en ninguna de las dos se requiere cambios de posición ni lealtad, esta plantilla tiene un costo total de 19 mil 300 monedas en xbox, 18 mil 450 en play, y vamos a empezar con pop en portería, pop, 850 monedas en ambas consolas, este pop, media 83, luego como lateral derecho vamos a utilizar a Reese James, Reese James, 700 monedas en ambas consolas, en su carta orito normal, pasaríamos al central, este sería John Stones, que vale 850 monedas en ambas consolas, John Stones, media 83, el siguiente, sería media 82, Joe Gomez, Joe Gomez vale 1100 en ambas consolas, también está un poco baratito este Joe Gomez, el año pasado estaría carísimo Joe Gomez, pasamos al lateral izquierdo, donde vamos a colocar al jugador del Real Madrid, en este caso va a ser Marcelo, como ya se lo pueden imaginar por la nacionalidad, por la posición más bien, porque aquí no vamos a colocar a Mendy, luego, en el medio centro ofensivo, vamos a colocar a Declan Rice, como primer medio centro, en su carta Eve, que salió del West Ham, que es la de 84, esta de aquí, la colocamos y cuando cumplimos el requisito de una carta Eve en el equipo, el siguiente, sería Oxlade Chamberlain, Oxlade media 79, tiene un precio de 700 monedas en ambas consolas, el MSO sería Madison, Madison 750 monedas en Xbox, 800 monedas en Play, bastante barato también, este James Madison, pasamos a la delantera final, Ferran por la banda derecha, 750 monedas en ambas consolas, este Ferran Torres, el delantero centro sería su compañero de equipo Gabriel Jesús, Gabriel Jesús, 850 monedas en ambas consolas, media 83, y el lateral izquierdo sería Barnes, que Barnes tiene un precio de 700 monedas en Xbox, y 650 en Play, este Barnes, media 81, Barnes, y con esto completaremos esta primera plantilla, gente, pasaríamos a la segunda plantilla, vamos allá, que viene siendo esta plantilla de la liga, esta plantilla vale 27,650 en Xbox y 25,600 en Play, en la portería comenzaríamos con salvadores, Sirigu, Sirigu, media 82, 750 monedas en ambas consolas, pasaremos a la lateral derecha con Trippier, Trippier, 3700 monedas en Xbox, 3100 en Play, luego el siguiente sería Savage, el siguiente sería Savage, el siguiente sería Bonucci, Bonucci sería 6700 en Xbox, y 6400 en Play, este Leandro Bonucci, lateral izquierdo, Alexandro, Alexandro, vamos a buscarlo, media 83, Alexandro, 1400 en Xbox, 1000 en Play, medio centro, el eje central del equipo va a ser Artur, media 83 Artur, 900 en Play, y 850 en Xbox, por la parte derecha vamos a colocar a Tadich, media 84, Tadich, Tadich tiene el cartagora normal, tiene un precio de 2000 monedas en Xbox, 2300 en Play, MCO por derecha, DDS Mertens, Mertens, 2700 en Xbox, 2500 en Play, medio por izquierda, vamos a colocar a Robin Gossens, 850 monedas en ambas consolas Gossens, vamos a buscarlo por aquí, y lo colocamos, y vamos a colocar el MCO por izquierda, es Ilicic, vale 2600 en Play, 2500 en Xbox, y delantero centro va a ser Zlatan Ibrahimovic, que Zlatan vale 2800 en Xbox, 2400 en Play, y con esto completaremos el equipo gente, así que dejen su like, cometen los que estén perdiendo más videos, no olviden mi Twitter que está en la descripción, junto a mi Twitch y mi Instagram, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.